Staff médico. Grandes cambios. Hola, yo soy Norma Menéndez, tengo 42 años. Soy madre de familia, tengo tres niños. Yo cuando joven practicaba deporte y era súper delgada. Luego con los embarazos, con los hijos, con la vida sedentaria, la mala alimentación, he lesionado mi cuerpo porque yo sí siento que lo he lesionado. Entonces, hoy por hoy, quiero sentirme bien conmigo misma, quiero reencontrar la norma que era hace unos años y sentirme bien también por un tema estético y de salud. Me voy a realizar una lipoacdominoplastía con láser. Me la voy a realizar con el doctor Renzo León. Yo llegué a él por recomendación de una amiga que obtuvo los servicios del doctor y la verdad que ella está súper regia. Yo soy el doctor Renzo Rodolfo León Inguil. Soy cirujano plástico, graduado de la Universidad Mayor de San Marcos. Tengo 15 años de experiencia ya como especialista. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, así como miembro de la Asociación de Cirugía Plástica de Norteamérica. La abdominoplastía es una técnica quirúrgica que resulta como una alternativa a la liposucción cuando la paciente tiene la piel del abdomen anterior en exceso. Es decir, que realizándole una liposucción aún va a quedar la piel un poco flácida. Y esto resulta de pacientes que han tenido embarazos, de pacientes que han tenido obesidad y que han bajado de peso y que requieren un retiro de la piel junto con el retiro de la grasa que es parte de la liposucción. Norma es la paciente que nos ha escogido para que le realicemos la liposucción asistida por láser. Ella es una madre de familia, madre de dos hijos en edad escolar. Es una mujer joven, muy activa y vivaz, pero que se siente un poco deprimida porque después de los embarazos justamente ha resultado con un abdomen muy flácido, muy blando, que no le permite realizar las actividades que realizaba antes de embarazarse. Yo soy realista. Entonces cuando voy de shopping busco lo que sé que me va a quedar. Pero me ha pasado que me he enamorado de un par de vestidos, y los he visto y no los he comprado, ni siquiera me los he probado. O sea, peor aún, ni siquiera me he atrevido a probar. Bueno, mira Norma, lo que vamos a realizar en sala de operaciones va a ser una lipoabdominoplastía asistida por láser. En primer lugar, vamos a trabajar las zonas del brazo, la zona de la región axilar. Luego vamos a pasar, ¿puedes mostrarme por favor tu barriguita? Párese acá. Luego vamos a realizar una lipoescultura láser de toda la zona lateral. Voy a retirar todo el exceso de piel que hay en la zona del abdomen anterior. Voy a coser los músculos internos para que tengas una mejor proyección de los músculos rectos abdominales. Y una parte de la grasa que nosotros obtengamos va a ser colocada en la zona del derriere para poder levantar la zona glútea. ¿De acuerdo? Bueno, yo he tenido, en mi caso, una de las razones por las que quiero operarme es que yo he tenido tres cesáreas continuas. En tres años yo he dado a luz a tres hermosos bebés, pero el proceso de recuperación, el rasgado del músculo, ha sido también muy agresivo y violento. Y este no ha terminado de cerrar. Y pese a que ahora mi hijo menor tiene ocho años, el músculo ya está distendido. Y es importante que este sea tratado, contraído o como el doctor me lo ha sugerido. A mis familiares cercanos, mi esposo, mis hijos, lo saben. Mi esposo me dice que no me ve mal, no me da gordita. Mis hijos no quieren que me opere. Dicen, mamá, ¿para qué? ¿Qué te vas a hacer? El mayor sí sabe bien lo que quiero hacerme y le parece correcto, si es que me hace sentir bien. Mis padres también están de acuerdo porque cuando uno toma una decisión de este tipo, es no solamente para sentirte bien por fuera, sino también para sentirte bien por dentro. Porque hay algo que quieres mejorar. Yo me siento confiada, contenta de poderme realizar la operación y de realizármela ahora a los 42 años y no antes. Porque también quiere decir que he estado bien en ese tiempo. Nosotros, siempre innovando, presentamos la lipoacdominoplastía asistida por láser en razón a que el uso de láser va a ayudar que la recuperación de la paciente sea mucho más rápida, que exista menos sangrado, los moretones, es decir, los hematomas y los moretones que se presentan sean mucho menores y que la piel tenga una mayor capacidad de retracción sobre la piel. Cosa que no se puede lograr con una liposucción o una lipoacdominoplastía que no sea asistida por láser. Durante toda la operación, controlando su presión arterial, saturación, respuesta respiratoria, cardíaca, electrocardiograma en tiempo real. Justo terminamos el procedimiento de nuestra paciente Norma. Ahora nuestra paciente va a pasar a su cuarto de recuperación. Se va a quedar hospitalizada aproximadamente dos días. Luego va a venir un periodo de masajes para un tiempo de recuperación aproximado de dos semanas para que pueda incorporarse a sus actividades normales, tanto de la casa como del trabajo. Me siento más tranquila, más ligera y me gusta cómo me veo. Me gustaría resaltar que este tipo de procedimientos se puede realizar en cualquier paciente pero siempre y cuando se realice en el marco de un ambiente clínico apropiado, seguro, con todos los preoperatorios y con el paciente correctamente evaluado. Este vestido lo compré hace siete años a ocho. Me quedó cuando me lo probé y nunca lo usé porque no me quedo más. Esta es la primera vez que me lo pongo formalmente. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente para mí un placer estar en sus manos. Estoy más que contenta. Su profesionalismo, su lado humano. Me ha acompañado y me ha hecho este proceso muchísimo más sencillo. Aparte del láser, es su mano. Invito a todas nuestras pacientes y también pacientes varones que también se pueden realizar abdominoplastía a que me busquen porque yo ya tengo 15 años de experiencia. Es parte de mi trabajo rutinario. Estoy en constante capacitación con este tema puesto que mi punto de interés de trabajo es de la modelación corporal y tengo mucha experiencia en este tipo de procedimientos. ¡Gracias!